Música Hermanos y hermanas, pasen bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, miércoles de la segunda semana de Pascua, el grito jubiloso de durante todo este tiempo pascual, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Hermanos y hermanas, le dice Pedro, cuando comienza ya su ministerio apostólico, el Espíritu Santo ha descendido sobre ellos, sobre María Santísima, y nace la iglesia, nace la iglesia vigorosa, nace la iglesia con entusiasmo, nace la iglesia con una profundísima dimensión misionera, nace la iglesia que ora. Y Pedro dijo en una ocasión, sepan ustedes, habitantes de Jerusalén, con una certeza absoluta, me encanta esa expresión de Pablo, con una certeza absoluta, o sea, lo que yo les digo es una certeza absoluta. Sepan ustedes, que Dios ha constituido Señor y Cristo a Jesús, a ese Jesús, a quien ustedes crucificaron y mataron. Y nosotros somos testigos de esta verdad. Hermanos y hermanas, es lo que buscamos nosotros con esta espiritualidad de la filiación divina, tener la certeza absoluta de que Dios es nuestro Padre y nos ama. Tener la certeza absoluta de que somos hijos e hijas de Dios. Hermanos y hermanas, que en este tiempo de Pascua hermoso, tengamos nosotros la certeza absoluta de que Jesús ha resucitado, vive con nosotros, viven en su iglesia. Él es el alfa y el omega. Y también tengamos la certeza absoluta de que el resucitado nos ha hecho hijos e hijas de Dios. Y podamos llegar a este éxtasis de amor, de paz de San Juan, cuando dijo, mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Admirémonos hermanos y llenémonos de júbilo y de gozo porque somos hijos de Dios. Que tengamos la certeza absoluta en esta Pascua y siempre que emerge a la conciencia, la certeza de que somos hijos e hijas de Dios. Y podamos decir con Jesús, podamos decir con la comunidad, nosotros hablamos de lo que sabemos y hemos visto. Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. ¿Qué sabemos? ¿Qué hemos visto? Que Dios es nuestro Padre y nos ama y nosotros somos sus hijos y sus hijas. Hoy miércoles, segunda semana de Pascua, tenemos el texto en el Evangelio de Juan 3, 16, 21, en ese hermoso diálogo de Jesús con Nicodemo. El verso 16, hermanos y hermanas, es un versículo clásico que todos y todas conocemos. Dios dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y el 17, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Hermanos y hermanas, ¿cómo nos ama Dios? Que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Hermanos y hermanas, ¿cómo ama Dios a cada hombre y a cada mujer? Que entregó a su Hijo, para que ese hombre y esa mujer, sumergidos en el pecado, tengan vida eterna. Ese hombre eres tú, esa mujer eres tú, ese hombre soy yo. Hermanos y hermanas, que podamos nosotros internalizar este amor del Padre. Que este amor llegue a la conciencia, al corazón, a todo nuestro mundo emocional, a la inteligencia, a la memoria, a la voluntad, a la libertad, a la imaginación, a los cinco sentidos. Que todo nuestro ser esté permeado, impregnado, del amor de Dios, nuestro Padre. Y que esta experiencia del amor de Dios, nos constituya, ontológicamente, como hijos e hijas del Padre. Hermanos y hermanas, y que este amor se manifieste a los demás, el amor al otro, desde el enfoque bíblico, es desear que el otro tenga todos los bienes. Pero el bien más hermoso que pueda tener un ser humano es el conocimiento de Dios. Dice Jesús que la vida eterna consiste en conocer al Padre y conocerlo a Él, su enviado, y por supuesto conocer al Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, que nos, que sintamos esta fuerza, que nos sintamos invadidos e invadidas, por el amor de Dios, que se cumple en nosotros, romanos, 5, 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, y que ese amor de Dios nos inunde, nos invada, y nos impulse a desear, a buscar, y a implicarnos, para que el otro, la otra, tenga el bien, el bien más preciado, el bien más hermoso que un ser humano pueda tener en su corazón, en su existencia, en su vivir. Ese bien es el conocimiento de Dios. Trabajemos, hermanos y hermanas, para que cada miembro de nuestra familia, para que cada hombre, cada mujer aquí en el planeta Tierra, tenga ese bien, el bien más hermoso, el bien más grande, el bien espiritual, el conocimiento, de Dios. Adoremos a su Hijo, a quien el Padre nos donó, por amor, digámosle, con el corazón de su Madre. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Sumuljámonos, hermanos, hermanos, en el silencio de María, el silencio que ama, el silencio que adora, el silencio que obedece, el silencio de María. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como es en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.